Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 29 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución y presentaciones Oscar Di Profio Ya podés ser parte de la Universidad de Morón Con más de 80 propuestas académicas Carreras presenciales y a distancia Con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires Informate al 5627 2020 O en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta, una nueva emisión de Hablemos de Salud Y realmente los temas y profesionales van a dar que hablar Les cuento a aquellos que de pronto nos escuchan por primera vez Somos un grupo de profesionales que hace 29 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios Porque pensamos que debemos llegar al hombre sano para que éste no se enferme, ¿no es cierto? Con un lenguaje liso, llano Y estamos para ayudarlos en todo lo que está a nuestro alcance Y yo siempre digo, y lo que no está a nuestro alcance también Así que llamen, escuchen, cuéntenos sus historias, cuéntenos qué es lo que quieren de pronto saber de la medicina Acá tenemos, yo digo, la enciclopedia ambulante, ¿no? El doctor Mariano Favaloro, que es este nuestro columnista de lujo Y que, bueno, siempre saca, como se decía antiguamente, las papas calientes del horno Toda pregunta que quieran hacer, él está para responderla Bien, hoy nos visita la doctora Georgina Albarro, que es médica en nutrición, especialista en nutrición Y directora, perdón, directora de GABA Va a hablar acerca de enfermedad celíaca en los niños Y realmente cómo se vive con un niño celíaco, ¿no es cierto? Qué puede, qué no puede, en qué momento se le puede llegar a hablar, de qué manera También nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular Y va a hablar acerca de la donación de órganos Eso tan, pero tan importante y necesario Nos va a contar, de pronto, con una persona que falleció A cuántas otras personas se pueden salvar Y la doctora Liliana Levy, que es ginecóloga Va a hablar acerca de osteoporosis Y si se puede prevenir, un tema muy, pero muy importante Y ya le doy los muy buenos días a la doctora Georgina Albarro Buen día, Ana, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes Así que te agradezco mucho esta invitación Al contrario, vos sabés que te quiero muchísimo Y de muchísimos, muchísimos años hace que venís a nuestro programa Para hablar de diferentes temas y tu fuerte, que es la celiaquía Así es, y bueno, estabas comentando el tema nuestro de hoy Que va a ser el niño celíaco Y creo que lo primero que hay que decir Es que es una buena noticia cuando uno puede diagnosticar Entonces, tener un diagnóstico Saber qué es lo que le pasa a nuestro hijo Aclarando que no siempre hay síntomas Pero el cuerpo lo siente Es decir, aunque no haya síntomas, hay consecuencias Entonces, el diagnóstico es una buena noticia Ahora, luego viene el tema de la dieta La dieta libre de gluten Vamos a recordar a la audiencia que una dieta libre de gluten Implica no comer ni trigo, ni cebada, ni avena, ni centeno El trigo está presente en muchos alimentos Y en muchos preparados Con lo cual, hay que instruirse, informarse Hacer como un curso exprés Para saber qué es lo que uno puede comer y qué no Cuando hay un integrante de la familia que tiene diagnóstico Y es nuevito en el diagnóstico, nuevito en la familia Muchas veces se genera una especie de conmoción En función de, bueno, y ahora qué hacemos, cómo preparamos las comidas Dónde compramos, qué pasa con la contaminación cruzada Y realmente es algo a tener en cuenta Por muchos motivos Porque es muy importante hacer la dieta muy estricta Tiene que ver también, digamos, cómo se desarrolla esto en la familia Con la edad del chico En general, los chicos más chiquitos se adaptan más rápidamente a la dieta Porque además están en una situación tal vez de más obediencia Y de aceptar lo que le dicen los padres Y esto a veces no sucede en los adolescentes La rebeldía Exacto Que tal vez es un chico que está diagnosticado hace unos años Y llega a la adolescencia y no quiere hacer la dieta Y me vienen a consultar y me dicen Bueno, ¿y ahora qué hago con mi hija o mi hijo Que quiere salir con los amigos y quiere comer lo mismo que ellos? Pero la buena noticia es que, por lo menos en Buenos Aires Y se está abriendo en otras provincias, en la Argentina Tenemos más acceso ahora a los alimentos libres de gluten Entonces, una cuestión es la edad de los chicos Cómo llevarlo a cabo Hay que hablar mucho en el colegio Si bien la gente está más informada, no está del todo informada Y es importante, si uno tiene un hijo celíaco Ir y hablar con las maestras Y también aclarar el tema en la familia, en el colegio, con los amigos Que una amiguita puede hacerle mal No es un poquito, no te va a hacer nada Esto sucede, a veces por una cuestión de negación de la enfermedad En la casa, por la angustia que genera tal vez Pensar que hay un chico que tiene algún problema de salud Y que tiene que hacer una dieta especial Y termina siendo, digamos, contraproducente El tema de decir, bueno, ya está bien Me acuerdo de un caso donde el padre Bueno, le habían diagnosticado al hijo enfermedad celíaca Y hacía tiempo que hacía la dieta Y estaba muy bien Realmente con la dieta libre de gluten En la enfermedad celíaca se llevó una vida Absolutamente normal y saludable Y estaba tan bien que el padre Sin estar bien informado Pensó, dice, estás tan fuerte como un toro Podés comerte un sándwich de, no sé, de milanesa De pan de trigo Bueno, ese chico tuvo una recaída, por supuesto Entonces, a esto voy Que la enfermedad celíaca no se cura Es de por vida Exacto Y la dieta es de por vida Por lo menos hasta que tengamos algo nuevo Que todavía no hay Hay muchos ensayos de medicamentos De vacunas, etcétera Pero todavía no tenemos nada Para decir, no hagamos la dieta Alberto, yo cuando hablaste De los chicos adolescentes y su rebeldía Quizá te voy a hacer una tonta pregunta Pero no hay pregunta tonta Porque quizá más de una persona Que está escuchando piensa Estamos en la época en la que Los chicos salen a bailar Que antes hacen la previa ¿Ellos pueden ingerir alcohol y cerveza? No, no todas O sea, hay cervezas libres de gluten No es una pregunta tonta para nada Las bebidas alcohólicas también tienen gluten Digamos, las que son libres de gluten Son los vinos Y los que son a base de vino Por ejemplo, el champagne La sidra Pero hay que tener cuidado No todas Ahora fíjate que tu pregunta viene bien Porque por primera vez Se está poniendo el logo sin tac Que en algunos vinos Entonces Bueno, hasta las bebidas alcohólicas Tendrían que venir rotuladas Por esta cuestión de dudas A veces que se presentan en función De si tienen o no tienen gluten O sea, la cerveza A estar a base de las Digamos, tiene como base la cebada Con lo cual, de por sí No sería apta Hay cervezas a base de otros cereales Que son aptas para celíacos No son las que habitualmente uno consume Ni las que se consigue tan fácilmente En un supermercado Si bien ahora tenemos más acceso a todo Bueno, no es así Con todos los productos que hay Ni con todas las bebidas Y, Gercina, por ejemplo El queso crema A mí me llamó la atención Que la marca que conocí Va muy conocida Y yo lo consumo Salió con el logo libre de gluten ¿Los quesos tienen gluten? Pueden tener No deberían tener Ese es otro tema Porque tu pregunta viene bien Porque uno se pregunta ¿Qué pasa con...? ¿Por qué la leche en polvo Tiene que tener un logo? ¿Por qué el helado tiene que tener logo? ¿Por qué el vino tiene que tener logo? Si estoy diciendo que el libro es libre de gluten Bueno Porque puede haber contaminación cruzada A veces los envases No están... Digamos, por ejemplo Se hace una elaboración En una empresa de lácteos Y hay algunos productos Dentro de esa empresa Que tienen gluten Entonces puede haber contaminación O tal vez se usan los mismos envases Para un producto que otro Entonces hay que tener en cuenta La contaminación cruzada Y hay que tener en cuenta otra cosa Que es lo que se le agrega En algunos productos Algunos alimentos Para que en realidad sean más baratos Para el que los produce Porque el trigo por ahora Es más barato, por ejemplo Que la materia prima Que se puede generar a partir de un lácteo Entonces, como el trigo Sirve para espesar Para generar más peso Entonces se utiliza En los fiambres Se puede utilizar No digo que en todos Pero se puede utilizar En algunos alimentos Donde en realidad No correspondería que existiera Por ejemplo Hablaste de una recaída Simplemente Por comer un sándwich Digo simplemente No es simplemente Por la harina del pan Y si por ejemplo Una milanesa Con pan rallado Que dice pan rallado Que no sabemos Aparte Vos decís con gluten Con gluten Exacto Una milanesa Con pan rallado No, no Desata una crisis Exacto O no El tema es este Que puede haber síntomas o no Y la cuestión es esa A veces la gente se confunde Dice bueno No me pasó nada Pero uno no está En ese momento Mirando el intestino Para ver Qué es lo que le pasó Al intestino Y lo que sí hay Es estudios Que dicen Hay diferentes estudios Con diferentes Digamos Cantidades De gluten Que podría ser aceptable Son mínimas 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 Entonces Y además Tengamos en cuenta Que en general Los alimentos Sobre todo Los manufacturados Y los mismos Los que se compran Sin gluten No son cero gluten O sea Tienen Una mínima cantidad Hay gente Que consume Muchos panificados Libre de gluten Y tal vez Están llegando A la máxima cantidad Permitida Digamos Solo por comer Alimentos Libres de gluten Con logo Pero mucha cantidad ¿Sí? ¿Se entiende De lo que digo? Perfecto Y no solo No solo consumir El alimento Sino que En más de una oportunidad Vos comentaste Que el utensilio Que se utiliza Para el preparado De las comidas De la persona Que tiene El problema De celiaquía Puede llegar A contaminarse Si lo tomo Con un cuchillo Que acabo De cortar Un trozo De pan Exacto Porque justamente El gluten Aglutina Se queda pegado Y por eso Tratamos De decir A las familias Que intenten Todos sabemos Que es difícil Tener Diferentes Tenedores Cuchillos Asaderas Esponjas Coladores Hoyas Pero que intenten Tener separada La vajilla Separado Los tuppers Por ejemplo Que son más fáciles De rotular Porque realmente Se va generando Esta contaminación Cruzada Y que es difícil De eliminar Todo el gluten A veces Y a veces Hay que estar tan atento Que es preferible Tener otra Otra vajilla Es más fácil O otro color Porque también Hay que poder Distinguirlo rápido Porque a veces En la casa No está solamente La familia Hay algún empleado Está otra parte De la familia Que viene de visita O sea Tiene que ser Un lenguaje claro Para que no haya Contaminación cruzada Porque realmente Es esto lo que sucede Que no siempre Hay síntomas Y porque no haya Síntomas No quiere decir Que no haya daño Y ante mínimo Consumo de gluten Se genera daño intestinal Y ese daño Puede tardar Muchos meses En recuperarse ¿Por qué llegaste Vos a investigar En el tema? Porque soy celíaca Y bueno Obviamente Que siendo médica Especialista En nutrición Y celíaca Pensé que Podía darle Mucho más A los pacientes Y que se los puede Entender Desde otro lugar No es lo mismo En este caso Tener la misma Enfermedad Que hablar Desde afuera ¿No? Digamos Uno puede estudiar Muchos temas De hecho Los médicos Tenemos muchos temas En la cabeza Pero cuando uno Sabe De que se está hablando Es más fácil Poder llegar A la gente Y tener en cuenta Estos detalles De todos los días Porque esto hace A la vida cotidiana De la gente No es Bueno Tomar una medicación Por suerte No tenemos que tomar nada ¿No? Pero Digamos Es el día a día Es cómo convivir socialmente Es cómo convivir familiarmente Es cómo aceptarse Con este tema Cómo poder compartir Con los otros Que es muy bueno Uno siempre está Saliendo a comer ¿No? O invitando a comer En casas Entonces Es un tema Diario Y para los chicos Es importante Que sean aceptados Que no sean rechazados Que sean incluidos Y por ejemplo Una mamá o papá celíaco ¿Pueden llegar a tener hijos Con celiaquía? Hay más posibilidades Que tener hijos celíacos Si son hijos De padres celíacos Por supuesto Pero Digamos No es una condición Sinecuanón ¿Sí? Yo por ejemplo Mis hijos Tienen la genética positiva Y ninguno Desarrolló la enfermedad Y mi marido Y yo somos celíacos Así que te doy Un ejemplo claro De esto Digamos Puede desarrollar En cualquier momento O nunca Entonces también Es importante Saber Que la genética Puede dar Una predisposición De hecho Predispone Pero eso no quiere decir Que una enfermedad Se desarrolle Porque se necesitan Otros factores Yo tengo una última pregunta Que te hago Es difícil Descubrir Que una persona O en este caso Que estás hablando De los niños Es celíaco Depende Si el médico Lo tiene en la cabeza Como te decía Anteriormente Puede cursar Con síntomas O sin síntomas Los síntomas Cuando son gastrointestinales Son bastante claros Porque puede tener Diarrea Constipación Distensión abdominal Digamos La pancita Voluminosa Que se ve En tantas fotos Que parecen Un chico desnutrido Que de hecho Sí Puede estar Desnutrido Por la enfermedad celíaca O puede cursar Sin síntomas Y por ejemplo Puede cursar Solo con una baja estatura O con un defecto En el esmalte dental O con una anemia Entonces Si el médico No está atento A esto No le pide Los estudios específicos El diagnóstico Es fácil Entre comillas Porque bueno Uno tiene que llegar A través de la clínica A través del laboratorio A través de biopsia Pero primero Tenemos que pensar Por eso es importante Transmitir Qué es la enfermedad celíaca Y cómo se diagnostica Y saber Que se puede presentar De muchas maneras Que no hay una sola Que no es solamente Un chico que tiene diarrea Sino que puede presentarse Con un chico Que tiene irritabilidad Puede presentarse Con una alteración neurológica Por ejemplo Con epilepsia Entonces Saber cuándo Descartar enfermedad celíaca Saber cuándo Pensar en la enfermedad celíaca Hacer los estudios Que son en principio De sangre Sencillos Se sacan sangre Se piden anticuerpos específicos Y por supuesto Concurrir a alguien Que sea experto en el tema Porque Bueno Va a saber llevar La situación mejor Y por sobre todo Concientizar a los médicos De que la celiaquía existe Y que La persona El niñito Con diarrea Puede ser un síntoma O no de celiaquía Sospechar Hay análisis clínico No perder el tiempo Totalmente Muchísimas gracias Me quedaría horas Charlando con vos Pero bueno El bloque Ya llegó a su fin Te agradezco tu presencia Realmente es un lujo Tenerte en el programa Gracias a vos Muchas gracias Vamos a ese corte tan pedido Señor empresario o profesional De la salud La difusión de su producto O servicio A través de nuestro programa Es el medio más eficaz Para acceder al público Comuníquese con el departamento De publicidad 154-989-0420 Ana siempre soñó con que el tren pasara por arriba No solo para ganar tiempo También le gusta eso de pedir los tres deseos Estamos construyendo los viaductos Mitre, San Martín y Belgrano Sur Eliminando 77 barreras Mejorando la seguridad vial Y ahorrándole más tiempo a todos Juntos Estamos transformando la ciudad Vamos con los aires Vamos con los aires Y continuamos con Hablemos de Salud Ya estamos con el doctor Mariano Pavaloro Quien, bueno, nos va a comentar acerca de la importancia de la donación de órganos ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? Buenos días, Ana María Muy buenos días Bien, todo bien Todo muy bien, todo lindo Contanos ¿Qué pasa con la donación de órganos? ¿Por qué es necesaria? Bueno, vamos a aclarar las fechas El 27 de febrero es el día mundial de trasplante de órganos Instituido por la Organización Mundial de la Salud Y el 30 de mayo Y el 30 de mayo, acá en la Argentina Es el día nacional de la donación Uno es de trasplantes Y otro es de la donación de órganos ¿Por qué se eligió ese día? Porque una mujer que fue trasplantada de hígado Y que después quedó embarazada y tuvo el parto en esta fecha Un 30 de mayo Después de tener el trasplante Y de haber tenido trasplante Se lo consideró como una fecha muy importante Para justamente celebrar el día de la donación de órganos Que eso es el elemento fundamental para que exista el trasplante de órganos O sea, primero apareció la enfermedad Después apareció la idea, hace muchos años De reemplazar el órgano por uno nuevo Y luego, entonces, se dijo Necesitamos el corazón Por ejemplo, en el caso del corazón Necesitamos un hígado Necesitamos pulmón Necesitamos riñón Que es el primer trasplante que se hizo En todo el mundo, diría yo En el año 54, 55 Se empezaron a hacer ya los trasplantes de riñón Reglados Y acá en la Argentina En el Instituto del Doctor Lanari En el Hospital Tornú Fue el primer lugar donde se hizo el trasplante El primer trasplante en el país de riñón Fueron los pioneros acá Y después, en fines de la década del 60 Empezó los trasplantes de corazón Que en realidad, tiene una historia interesante Que vamos a matizar con estas cosas sociales Porque tiene una historia interesante Porque el trasplante se hizo en Texas Se hizo todo el operativo Y estaba todo listo para hacerlo en Texas, Estados Unidos Ahora, ¿qué pasó? Hubo un viaje de un médico de Sudáfrica Ahí Y vio todo lo que estaban haciendo Y todo lo que tenían preparado Y fue a su país E hizo el primer trasplante en el mundo Cosa que los ofendió muchísimo Hasta el día de hoy A la gente de Texas Porque ellos tenían todo listo Y después, se empezó a difundir en todo el mundo Acá también, a los pocos meses Se hizo un trasplante de corazón En Lanús Era una clínica de Lanús Que bueno, fue el primero Fue también un esfuerzo muy grande Que hizo el doctor Belici acá en la Argentina Pero que, bueno, duró unos pocos días Porque el paciente estaba en muy malas condiciones Pero fue el pionero acá en la Argentina Y después de algunos fracasos acá en la Argentina Se discontinuó los trasplantes de corazón Y se retomaron en el año 1980 El servicio de René Favaloro Ahí en el sanatorio Güemes Para mí es una fecha inolvidable Porque fue el 25 de mayo Ese fue el día Donde se decidió hacer el trasplante ese Apareció un donante En una clínica que ya no existe En Flores Y bueno, se hizo la procuración del órgano Y el trasplante Paciente que anduvo muy bien Durante dos años más o menos Pero no cumplió para nada Con ninguna de las prevenciones Y ninguna conducta saludable Y bueno, falleció por una diabetes Descompensada que tenía Pero entonces, este Caemos, volvamos al tema Después de estas anécdotas Que a mí por lo menos como profesional Me parecen interesantes Después se retomó entonces El problema Y la disyuntiva que tenía La clase médica Todo el grupo médico Este, porque para la procuración De órganos Sobre todo Algunos órganos que se Se llaman De procuración A corazón El batiente Quiere decir que Si se corta La circulación sanguínea El órgano se muere En pocos minutos U horas Y entonces No se puede hacer La procuración Después de Fallecido Por paro cardíaco Pero entonces Se empezó a hacer Todos los estudios Neurológicos Que ya estaban adelantados En el mundo Y se llegó a establecer Lo que se llama La muerte cerebral Que es la llave Que abrió Justamente La puerta Para la donación De órganos Más organizada Y apareció El INCUCA Y también El Instituto Nacional De procuración De órganos Hablación E implantes Que en base A las nuevas leyes Que iban apareciendo Se transformó En el órgano Rector Coordinador Para todo el país O sea que Hay un instituto Oficial Del Estado Que regula La realización Y la ética En todos estos Procedimientos Quiere decir Yo recuerdo Hace 30 años Atrás Más o menos Año más O año menos Bien Se filmó Una película Coma Coma Sí Le hizo mucho mal A la medicina En el memorial Entonces Yo me acuerdo Que recién empezaba Por transmitir Desde el Garrahan Y desde el Santoyani Y en un momento dado Digo Ay Estaré caminando La sensación De estar caminando Por el memorial Porque eso No te lo podés sacar De la mente Donde precisamente Se trataba Acerca de La El tráfico De órganos La venta Y que Se le puede sacar Por el tráfico Por la plata Un órgano Una persona Que no esté muerta A ver Eso Es muy interesante La pregunta que hiciste Y como sacaste Ese tema Porque es la famosa Fantasía que tiene Todo el mundo De la venta De órganos Y que se mata Una persona Para sacarle El órgano La realidad Es que se necesita Que ilegalmente Así totalmente En forma ilegal No se puede hacer Un trasplante Y no se puede matar A una persona Para sacarle Los órganos Eso que un chico Lo meten en una bañadera Y le sacan Los órganos Y que después Desaparece el chico O algo así Aparte no es nada fácil No es fácil Es fantasioso Necesita Se necesita un equipo De muchas personas Que intervengan Muchos colaboradores De distintas ramas De la medicina Empezando por la genética Y la inmunología Y como no es para nada fácil Y no es posible Ocultar esto Por las numerosas personas Que están involucradas En un operativo De estos Hay que sacarle De la cabeza A la gente Que eso no existe Lo que sí puede existir Y que inclusive Este Con temor Algunos lugares Periodísticos Lo publican Es que la gente Vaya a algún País limítrofe Donde Algunos Habitantes Que tienen muy bajo Nivel Socio económico Sobre todo económico Pueden vender Este Un riñón Eso sí Podríamos decir Que es cierto Pero nadie Lo va a decir Y nadie Lo va a reconocer Bien Mariano Vamos a continuar Con el tema Pero vamos a hacer Un pequeño cortecito Y luego continuamos Bueno Como no Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno Vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos audiovisuales Conectate Con nosotros Línea directa Cuatro Trescientos veinticinco Mil doce veinte Si usted Tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde Vía mail Tomen nota Hablemos de salud Arroba Hotmail Punto com O a través De nuestra página Triple doble Punto Hablemos De salud Punto com Punto ar Sámen provincia Ya está cuidando A ocho millones De bonaerenses Y seguimos trabajando Para llegar a todos Si querés saber más Ingresa en GBA.gov.ar Barra salud Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más Ya podés ser parte De la Universidad de Morón Con más de 80 Propuestas académicas Carreras presenciales Y a distancia Con anexos En Capital Federal Y Gran Buenos Aires Informate al 5627 2020 O en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos faciales y corporales personalizados Para contactarse 011-69-68-1112 O vía mail KarinaAuranga ArrobaHotmail.com Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos En un tiempo se los va a sacar ahí nomás Para pisar un rato el pasto Estamos construyendo el Paseo del Bajo Mejor conexión Más espacios verdes Y más seguridad Juntos Estamos transformando la ciudad Vamos Buenos Aires Estamos con este tema tan interesante Con el doctor Mariano Favaloro Y estábamos hablando De donación de órganos Así es Y a mí me surgió la pregunta De quienes determinan acá en la Argentina El listado de prioridad Porque esa es otra Todo el INCUCAI Otra duda de la gente Es el órgano único Coordinador De toda la donación de órganos Y la operativa de trasplante Son médicos así Del INCUCAI Que están Que están destinados por ejemplo A ir a ver un posible candidato a donación No es cierto Y determinar Y hacer todas las pruebas Por otro tema Y muy importante Que yo quería tocar Aquí digamos Hago este paréntesis Que es La determinación de la muerte cerebral Porque como dijimos Esto tiene que hacerse a corazón Latiente Así se lo llaman todo el mundo Pero no quiere decir Que el paciente Este La persona Este vivo Claro Está biológicamente Con circulación Y vitalidad de órganos Pero no tiene más cerebro No es Y entonces Si no tiene cerebro Tiene el cerebro destruido No puede volver nunca a la vida Exactamente No es una persona Y eso es lo que vos acabas de decir Lo más importante Tiene irreversibilidad total Este daño Es decir Porque también hay muchos mitos Que decían Uy pero ese que estaba ahí A los seis meses se despertó Mirá si lo hubieran sacado los órganos No Ese no estaba con muerte cerebral Obviamente Si se despertó Tenía otra muerte Que no En ese momento No alcanzaron a Diagnosticarla Con las pruebas actuales Que hay Entonces Aparte hay mucha fantasía Y hay mucha fantasía Y siempre aparecen Todas estas anécdotas Porque a mí me dijeron A mí me contaron Pero no es a mí me dijeron A mí me contaron Qué evidencia científica tiene Qué documentación científica Y qué estudios le hicieron Si no Las palabras no sirven Aparte En cuanto al listado Que la gente dice Me tocaba a mí Y se lo dieron a otro Ese es otro capítulo Por ejemplo Intervienen mínimo siete personas La verdad Que Corrumpir A siete personas Sería mucho dinero Sí Vamos a ser claros ¿No es cierto? Sí, sí, sí Bien No, pero además Es un delito que está penado No importa Pero no se va Si se hace bien No se descubre Pero siete personas Le va a ser demasiado Demasiado Siete corruptos Sí, lo que pasa Que A ver Bueno, entonces Uno es la procuración Del órgano Donde Se hace Los Los Probables Donantes Siempre están En terapia intensiva Porque tiene justamente Un daño cerebral Importante Y entonces El equipo Del INCUCAI Va y Que hace todos los estudios Ve todo Al paciente Al posible donante Y establece La viabilidad De la donación Una vez que Se hacen todos Los estudios cerebrales De salud Por ejemplo Que no tenga HIV Etcétera El paciente Está todo infectado Este Bueno Y hay muchas Contraindicaciones A la donación Desde el punto de vista Médico Y biológico Ahora Establecido Que es un donante Tenemos Los potenciales Órganos El otro capítulo Es Cómo Aparece El receptor El receptor Es por un paciente Que estuvo enfermo Que generalmente Tuve una enfermedad Crónica Que evolucionó Hasta que Se diagnosticó Que tiene la necesidad Del trasplante De algún órgano Sea corazón Riñón Pulmón Hígado Etcétera Y entonces Ahí está Lo que vos decías El 100% De los pacientes Del país Se deben inscribir Con todo un formulario Muy complejo Y completo En el INCUCAI Y el INCUCAI Carga todos Los datos En una computadora Y también Lo procesan Obviamente Viéndolos Y de ahí Sale un score De prioridades Y lo que dice La computadora Es lo que tiene Cier Lo que es La verdad Lo único que puede pasar Con respecto a la computadora Que del momento Que la computadora Dice Este es el número uno En prioridad El paciente este Para este órgano Que está ahora Ofrecido Llamémosle así Para que la gente entienda Entonces Que ese paciente En el Ese receptor En los últimos Horas Tuvo alguna Intercurrencia Que hace que ya No sea receptor Entonces Se pasa al segundo Y al tercero O al cuarto En orden de prioridad Pero el orden Es justo Es con justicia Total Y está Predeterminado Y nadie lo puede Manipular Y por ejemplo Para la ley Somos todos Donantes Si no Ese es el otro capítulo Que yo también iba a Si no Decimos lo contrario Y la mayor cantidad De donantes Lamentablemente Son los que se producen En los accidentes Gente joven Donde Bueno Ningún joven Se va a acercar Y decir Yo no quiero ser donante Porque es mucho trabajo Aparte Para la juventud Quiero decir ¿No es cierto? Y el resto de la gente Como nos Consideramos Que no nos vamos A morir nunca Tampoco Y bueno Entran muchos donantes De personas accidentadas Con muerte En el momento Entre comillas Lamentablemente Pero son El donante ideal Porque son personas Jóvenes Sanas Que se quedaron Sin cerebro Y tienen los órganos Ideales para ser Trasplantados Ahora Vos dijiste Todos somos Potenciales donantes Lo que pasa ahora Entró ya al Congreso Una ley Que creo que ya fue Aprobada en el Senado La semana pasada Que es la ley Justina Esa chica que estaba Esperando la donación De órganos Y que no apareció Un corazón Y se murió A los dos o tres meses De estar internada Ahora Entonces ahora Esta ley Viene a dar Un paso Más adelante Que es que No solo somos Potenciales donantes Este Sino que Todos son donantes Ahora No potenciales Nadie puede decir Que no es donante Ahora Lo único Estamos obligados A donar Exactamente Perfecto Entonces lo único Que puede ahora Es que familiares directos Padre, madre O hermano Digan no En forma justificada Para que no sea donante Perfecto Y va a ser muy difícil Que alguien se niegue Este No aparte Yo siempre digo Vas a un cajón O te creman ¿No es cierto? Y por supuesto Es un pecado Sí, sí Porque cuando moriste No sos más nada Exactamente Al menos en la tierra Y la creencia Que cada uno tenga Católico o no católico El alma se desprenderá Pero los órganos Quedan con vida Para otra persona Un Una persona ¿A cuántas otras personas Una persona fallecida? ¿A cuántas personas Puede salvar? ¿Cuántos órganos Se le puede sacar? Salvar Para salvar la vida Puede ser este Hígado Corazón por supuesto Es el principal Y pulmón Son los tres órganos Así vitales Vitales Que para pacientes Que digamos Están Y después ¿Qué otra cosa Se le puede Y después hay Como muchos más tejidos Que se pueden sacar Como son vasos Grandes vasos Aorta Por ejemplo Que es el gran vaso Que sale del corazón Que se utiliza También para hacer cirugías Este hueso Este piel Este Se le saca Y córneas Y esos son órganos Que por supuesto Por suerte Este No son No requieren Tener el órgano El corazón Latiente Se pueden sacar Hasta seis horas O ocho horas Después de fallecido Y sacado el corazón Bien Con esto cerramos Yo vi Algo que Dos veces lo vi No sé En qué provincia De nuestro país Estaban Sacaban Sacaban Estaban En un cementerio No sé En un sector En un galpón Sacaban Los cajones Y no se sabía Qué hacían ¿Qué hacían con Los cuerpos Esos? Si los vendían Si vendían Los huesos O sea Los huesos Se pueden vender O sea En este caso Los vendían Después de muerto Una vez que Lo ponen En el cajón O sea No tienen Una caducidad No Entonces es muy probable Que sea la venta De huesos Que estaban Sí Para estudiar Medicina Para los alumnos De medicina Ah pero No para aprovechar Para un Tipo de trasplante Eso es lo que estoy Preguntando No para nada No ya no tiene Ninguna viabilidad Eso Por eso digo Cuánto dura El tiempo Que se puede Tiene que hacerse Con asepsia total El hueso Eso ya está todo Perfecto Hay una cosa Muy importante Que aparecieron Los trasplantes De AVO Que se llaman O sea Que el avance En la inmunología Demostró Y hay ya Casos en Córdoba Y hay otros casos Más que se están Haciendo allá En Buenos Aires Que empezaron En España Con esto Por eso quiero Decirlo No podemos Dejar de no Decirlo Esto Se respeta Este La consanguinidad La genética De los receptores Donante y receptor Que generalmente Son familiares Y son trasplantes Cruzados Generalmente Uno dona un órgano Al otro Y viceversa Como una cantante Le donó a su sobrina Perfecto Y por qué No se respeta El grupo AVO Porque genéticamente Son casi idénticos Y entonces Eso hace que Vos necesites Hacer un tratamiento Especial Los primeros 15 días Para evitar el rechazo Que se llama humoral De los anticuerpos Que circulan Que circulan en sangre Por eso Por eso lo llama AVO Del grupo sanguíneo Que ya no tiene Tanta importancia Hoy día Para ciertos Trasplantes Y después Seguís con el Eliminado Esa primera Barrera El rechazo agudo Que se llama Que es lo que estaba En la sangre Aparece El tratamiento crónico Para evitar El rechazo inmunológico Que ya Es fácil De conseguir Perfecto Mariano Es imposible Continuar Pero yo Te daría 15 minutos más Porque el tema Fue más que interesante Muchísimas gracias Por el aporte Vamos a Un corte Gracias a vos El objetivo De Hablemos De Salud Es brindarles A través de una Calificada información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante la promoción De la salud Peira La señora Ana María Peluquería Pino Agradecemos a Oscar De Busquiazo 3043 Palermo www.pino.com.ar Viste a la señora Ana María City Jennifer Agradecemos a la sucursal De Santa Fe Y Bulnes Same Provincia Ya está cuidando A 8 millones De bonaerenses Y seguimos trabajando Para llegar a todos Si querés saber más Ingresa en www.gba.gov.ar Barra salud Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más La ciudad de Santa Fe La ciudad de Santa Fe La ciudad de Santa Fe Y continuamos con Hablemos de Salud, ya estamos con una gran amiga, la doctora Liliana Levy, que es ginecóloga especialista en menopausia y climaterio, entre tantas especialidades que hizo a lo largo de toda su vida. Excelente profesional. Hoy va a hablar acerca de osteoporosis. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida a la señora Ana María Forte, productora de este programa que con tanta profesionalidad y durante tantos años realmente se ocupa. El tema que hoy nos convoca es el tema de osteoporosis. Si uno mira en la calle, cada día ve más cantidad de personas con bastón, no necesariamente fracturados, pero que pueden tener patologías de tipo degenerativas como es la artrosis. Y esto es trascendente tanto para la paciente como para la salud pública por el alto costo que ello significa. Osteoporosis. ¿Y qué significa la palabra osteoporosis? El osteo viene de hueso y porosis de porótico. Es la situación que se produce cuando se inicia, o perdón, cuando ya está instalada esta enfermedad. Entonces, en esta enfermedad nosotros tenemos que considerar cuáles son los factores de riesgo. En primer lugar, el hueso, a diferencia de lo que la gran popularidad considera, es materia viva. Está en permanente formación y reabsorción. Es decir, en permanente construcción y reconstrucción de aquello que es destruido. ¿A través de qué? A través del calcio. De ahí que es fundamental tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo para evitar, por lo menos, esta enfermedad. Es fundamental considerar la ingesta de calcio. ¿En qué etapa de la vida? En todas. Desde el nacimiento hasta que fallece el ser humano. ¿Por qué? Cuando es bebé, en general, hasta el año, tiene un bajo nivel de calcio. Desde el año hasta los 11 años aproximadamente, el requerimiento de calcio es de 800 miligramos. Entre los 11 años y los 18 o 20, que es cuando se va formando el máximo pico de masa ósea, el requerimiento diario de calcio es superior y llega a 1000 miligramos. Y sobre esto quiero enfatizar algo para futuro. Y en la etapa adulta, entre los 30 y los 40 años, sigue siendo así. Pero a partir de los 40 años, donde comienza la etapa de la premenopausia y acercándonos a los 50 años, la menopausia propiamente dicha, más o menos 5 años, se debe considerar que el requerimiento de calcio es de 1500 miligramos, así como en el embarazo y en la lactancia. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque en la etapa premenopausica, se comienza, hasta dicha etapa, siempre, como he dicho que es materia viva, se va formando y se va perdiendo calcio. Pero en una forma constante y relativamente no demasiado rápida. Eso sucede tanto en el hombre como en la mujer. Y esto quiero recalcarlo porque tal vez popularmente, como la que consulta en general es la mujer, probablemente tal vez no se sepa que el hombre también puede padecer osteoporosis. La gran diferencia es que en la mujer se hace más marcado porque en la etapa premenopausica, la hormona sexual femenina, que es el estrógeno, hace como protectora del hueso. Entonces, a partir de dicha edad, la disminución del calcio, que hace que haya una disminución de la masa ósea, con mayor fragilidad y una mayor exponencia expuesta a una mayor cantidad de fracturas, hace que el hombre, en esa misma etapa, si bien existe la pérdida de calcio, sea mucho más lenta, llegando alrededor de los 70 años a nivelarse tanto en el hombre como en la mujer. Por eso, en la mujer es mucho más frecuente las fracturas. ¿Y de qué zonas? En general es de la cadera o cuello de fémur, de la muñeca. Eso lo vemos en la calle, pero a diario y cada día más. Y a veces se producen, lo más importante, y esto vamos a hablarlo cuando se haga el diagnóstico, las fracturas espontáneas. O uno dice, pero ¿cómo? A este mínimo tropezón me fracturé. Y sí, porque no es que la debilidad del hueso vino en ese momento. Por eso dije que iba a hacer énfasis en, y una gran pregunta, ¿qué va a pasar con estos jóvenes de acá a 20 años, que hoy se alimentan de la dieta chatarra, que no ingieren calcio prácticamente, en la edad en la cual se forma el máximo de pico de masa ósea, que es en la adolescencia y en la juventud, pudiendo llegar hasta aproximadamente los 30 años? ¿Puede pasar que la persona no, digamos, retenga el calcio? Sí, por múltiples factores. Primero quería hablar de los factores de riesgo, que el solo hecho de ser mujer en sí ya es un factor de riesgo, por lo que acabo de explicar acerca de la protección de los estrógenos en el hueso. La raza, la raza blanca y la raza asiática, tienen una mayor predisposición a padecer osteoporosis, a diferencia de la raza negra. La composición corporal, la delgadez, baja estatura, la favorece. Algunos medicamentos, como corticoesteroides, como anticonvulsivantes, heparina, por supuesto el sedentarismo. ¿Y por qué digo por supuesto? Porque es importantísima la actividad física para que justamente se mantenga ese equilibrio entre la formación y la resorción ósea. Vuelvo a repetir la pregunta. La persona que no asimila el calcio, ¿qué problema puede tener y cómo lo puede asimilar? Bueno, primero que el calcio se absorbe naturalmente a través de la vitamina D, que quien la da, los rayos ultravioletas. Y no significa que tengamos que exponernos al sol de cuerpo entero todos los días, una hora, o ser lagartos, como en la Argentina era muy frecuente. Mínimamente se necesita, de acuerdo a la estación del año en que estamos viviendo, entre 15 minutos a media hora por día, recibiéndolo en forma directa, no a través del vidrio. Por eso en los ancianos que están en los geriátricos o en sus casas, tienen un mayor índice de osteoporosis, porque si bien pueden estar expuestos al sol, lo hacen a través de un vidrio, y no se absorbe de la misma manera que en forma directa. Y solamente caminando por la calle, no necesitan ir ni a un solarium, porque eso no es sol natural, sino caminando por la calle, absorbiéndolo a través de la piel de la cara y a través de las manos, sea en el verano o en el invierno, 15 minutos a media hora, es suficiente para que permita la absorción intestinal del calcio, la vitamina D, que es la que irradia el sol. Ahora está muy de moda, no sé si será por algún especial, que los médicos, cuando vas a hacer un tipo de consulta, te dan, te obsequian, tres ampollitas de vitamina D. ¿Eso es porque se quiere vender vitamina D o porque la persona lo necesita? Bueno, me parece una barbaridad que el médico, dejando de lado la ética, la regale sin efectuar un diagnóstico. Si realmente la paciente lo requiere o no. Y acá vamos al punto de cómo se efectúa el diagnóstico en la osteoporosis. Fundamentalmente, primero a través de una radiografía para determinar si hay afecciones a nivel de vértebras, ya que antes dije que puede haber fracturas espontáneas que la paciente no supo, no sabe, no se da cuenta, comienza a tener dolor, se le pide antes que la densitometría ósea, es imprescindible, una radiografía de cadera y de columna lumbar y descubre, oh sorpresa, que tiene una vértebra fracturada. ¿Por qué? Porque esta señora desconocía que tenía osteoporosis. En segundo lugar, también cambios degenerativos, que se pueden observar artrosis primero. En segundo lugar, la densitometría ósea, que es un método absolutamente inocuo y que va a determinar la cantidad de masa ósea que esa persona tiene. Y en tercer lugar, el laboratorio para establecer los parámetros y los marcadores de la permanente formación y resorción ósea. La densitometría es la que nos va a dar si existe, si está normal, si existe una leve disminución de la masa ósea, que se llama osteopenia o una marcada disminución de la masa ósea a donde ya llegamos a la osteoporosis. Y esto de que dan la vitamina D, es fundamental dosar la vitamina D a través de un simple análisis de sangre porque es tan malo la hipovitaminosis en general como la hipervitaminosis. O sea, que no es correcto, es incorrecto que sin hacer un dosaje de dichos parámetros se medique vitamina D como en cualquier otra patología. Hay familias que de pronto son, tienen tendencia a la osteoporosis y si es la última pregunta, lamentablemente me quedaría ahora si lo sabes. Hay familias con osteoporosis. Sí, la herencia es muy importante, si la madre, es una de las preguntas que uno debe hacer en la consulta médica, si la madre o hermana, pero en general la madre, se ha fracturado frecuentemente, si ha tenido primero alguna fractura, no es determinante, pero sí es importante. Por eso creo que como para finalizar, lamentablemente no tenemos más tiempo y es un tema apasionante. Totalmente. Yo creo que el mejor tratamiento es la prevención. Y la prevención desde la infancia de cómo se deben alimentar. Porque bueno, no tenemos tiempo, pero no solamente es necesario el calcio para que se produzca, no haya fragilidad ósea, es necesario el flúor, es necesario otros minerales que acompañan al calcio. Yo te agradezco realmente esta brillante charla. Y bueno, vamos a ver si para una próxima completamos. Bueno, Agradezco la presencia de todos los profesionales. Siempre digo que el programa no sería nada sin ellos. Y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. AM 1220, Ecomedios.